¿Justine? Sí, señor Poyal. Me gustaría pasar un fin de semana original. Te doy una pequeña suma de dinero y tú me lo organizas. De acuerdo. La idea sería quedarse por lo menos la mitad. He de organizarle un fin de semana del sueño. Nos vamos a recuperar. ¡Justine! Joslan, capitán, al banco comercial. Nadie se conoce. Parece que preparemos un atraco. ¿Es que es eso? Es exactamente eso. Buenos días, Frank. Seré vuestro capitán y diréis mi capitán. ¡Eso es! ¡Listo! Muy bien. Tenemos que ser elegantes, refinados. Mi trabajo está en juego, así que todo tiene que ser de muy, muy buena calidad. ¡Qué cuadrochos! El de la vaca me encanta. Tres mil... Hace bien que suelte la mosca. En cada esclusa hay que pagar 50 euros. ¿Le está pegando? ¿Pero de qué va ese tío? ¿Pero de qué vas? Empieza a saltarme con tus celos absurdos. Y Austin, perdona, pero estamos en un follón impresionante. En ningún momento conducirá el barco él, ¿eh? No sé cómo se puede tragar toda esta historia con ese vino del mediodía, aunque era malísimo. Pero no puede ver al mismo tío en cada esclusa, ¿no? Pues te disfrazas. Que todo el mundo cumpla con su obligación. Es un desastre. Permíteme que te lo diga. ¿Por qué lo anuncias? Si es usted quien maneja los motores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!